Y luego esto hay que resolverlo en los tribunales, es curioso, la cantidad de cuestiones que podrían ser puramente políticas y que se dirimen o que tienen su derivada en los tribunales, la última, la más reciente, la que tiene que ver con la incineradora, resulta que E.H. Bildu ha recurrido el presupuesto por cuestiones que tienen que ver con la incineradora, o sea que lo que no se resuelve políticamente se resuelve en tribunales. Sí, personas que además pertenecen a un grupo juntero que tiene su propia visión, su propio incluso modelo de gestión de residuos, que pierden porque no tienen la mayoría en las juntas generales, pues luego desarrollan un camino paralelo mediante los juzgados. Yo creo que eso en una democracia es letal, el hecho de que las mayorías y las minorías, dentro de un respeto, porque evidentemente la democracia se tiene que respetar el derecho de las minorías, pero evidentemente se impulsa lo que deciden las mayorías. Y llevar eso permanentemente a los tribunales, más allá de una muestra de una debilidad política inmensa para mí, pues indica una actitud de judicialización de la política que muchos protestamos mirando al gobierno español, pero que luego tenemos también una semilla de esa misma actitud aquí mismo.